Los feriados correspondientes a las fiestas patrias serán aprovechados por los peruanos para poder viajar al interior del país, por lo que se prevé que 4.5 millones de pasajeros se transportarán a nivel nacional durante estas fechas, lo cual representaría un incremento de hasta 20% respecto al año anterior. Esto lo ha señalado la empresa Redbus, asimismo ha indicado que los destinos favoritos por los viajeros durante estas celebraciones son Trujillo, Huaraz, Ica, Arequipa y Ayacucho. Además, en Lima, los puntos de embarque más solicitados son la Plaza Norte, los terminales de La Victoria y el terminal de Atocongo. Por su parte, Gerardo Reategui, gerente general de Latinoamérica de Redbus, prevé que se van a incrementar los viajes al interior. Añadió que la venta de pasajes online creció un 30% en el primer semestre del año y se espera un crecimiento similar este mes. Añadió que la venta de pasajes online creció un 30% en el primer semestre del año y se espera un 30% en el primer semestre del año.